Vale, ya tenemos la casa construida, vamos a ver si poniéndole globos podemos hacer que se eleve Llevamos tres globitos puestos Vale, yo creo que tenemos suficientes Ahora lo que tenemos que hacer chicos para que se eleve la casa es destruir este suelo Vamos a ello Vale, perfecto Creo que si ponemos globo ahora se eleva seguro, eh ¡Estamos volando! ¡Miren la casa! ¡No me lo puedo creer! ¡Mito confirmado chavales! Y este es uno de los 50 mitos de Lego Fortnite que desmentiremos el día de hoy Viendo las mayores explosiones, coches, barcos y mucho más Así que quédate hasta el final para no perderte ningún mito Para este mito vamos a comprobar si el arbusto nos protege del daño de caída Para ello hemos construido estas escaleras que nos elevan lo suficiente como para comprobar si morimos de caída Saltamos, caemos en el arbusto Mito desmentido Hay un mito que dice que si acarizamos una oveja nos dará lana Como veis nos acaba de dar lana Y la tengo justo por aquí Pero lo que no sabéis es que si le tiramos fibra vegetal nos dará todavía más lana Vamos a ver si funciona ¡Ojo que se la come! ¿Se la acaba de comer? ¡Bueno! Me ha dado 3 de lana, bro Mito confirmado Para este mito vamos a comprobar si podemos morir estando durmiendo Nos metemos en la cama y vamos a ver si puedo morir estando durmiendo Mientras duermo no puedo morir Porque mi salud sube Mi salud sube, chicos No puedo morir mientras duermo Aunque me esté congelando, chavales Mito confirmado Para este mito vamos a comprobar si saltar en el agua te hace ir más rápido Como veis aquí yo estoy pues nadando normal Y más o menos podéis ver lo lento que estoy llegando a la siguiente parela Que tenemos justo aquí delante Fijaos Estoy yendo nadando Y se va bastante, bastante lento Acabo de llegar Y ahora vamos a ir de la siguiente manera Pues saltando a la vez que nado Creo que se llega bastante, bastante más rápido Mira, 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 100% Así que este mito está confirmado Y puedo confirmaros que saltar en el agua os hace ir mucho más rápido Hay un mito en Lego Fortnite que nos dice que podemos recuperar la salud de nuestras armas Y más construyendo un cofre y metiendo las armas en él Y lo que vamos a hacer es meter nuestras armas que están un poquito tocadas de vida Y ahora el mito dice que si rompemos el cofre, las armas tienen full vida otra vez Y este mito es falso, chavales Esto ya no funciona Mito desmentido Para este mito vamos a comprobar si podemos curarnos con las hogueras Para ello seleccionaremos una hoguera y la crearemos aquí Perfecto Y voy a ver si me suben los corazoncitos Me subo justo arriba de la hoguera Y... Mito desmentido La hoguera no me cura en Lego Fortnite Vale, para este mito vamos a comprobar si colocar, chicos Una cama nos hace regenerar en la misma cama Así que lo que vamos a hacer es asignarnos la cama Dormimos un poquito Y ahora vamos a morir Hola Brutosaurio, elimíname Facilito Y aparecemos en la misma cama que habíamos dormido Así que mito confirmado, chicos Para este mito necesitamos construir el gancho Así que amigos, vamos a comprobar si el gancho nos salva del daño de caída Construimos hacia arriba, chicos Y ahora vamos a comprobar con el gancho, chicos, si tengo daño de caída Tiramos el gancho Me dejo caer ¡Bueno! ¡Mito comprobado, chavales! Para este mito vamos a comprobar si los animales tienen daño de caída ¿Cómo haremos esto? Pues los traeremos hacia esta zona de aquí De este pequeño volcán A ver si salen volando por los aires Tiene que venir el lobito ¡Ojo! Vale, a ver, el lobo ¿Se muere? ¡Hola, guancalo! Mito desmentido, chicos Los animales no tienen daño de caída Para quien no lo sepa, ya sabéis, chicos Que de vez en cuando aparece este arco iris con un montón de NPCs ahí bailando ¿Lo veis? Pues para este mito comprobaremos si el brutosaurio les ataca Tiramos el brutosaurio ¡Míralo! ¡Ahí está! ¿Le ataca o no le ataca? ¡Eh! ¡No les hace nada! Me está atacando a mí, chicos, pero no les está haciendo nada a los NPCs Mito desmentido Para este mito vamos a comprobar si cuando tiramos un brutosaurio al agua Mueren al caer al agua Es decir, no pueden tocar el agua los brutosaurios Me he subido justo en esta roca Y lo voy a tirar en medio del agua Eh, de hecho, lo voy a tirar... Ahí Vamos a ver si muere o no muere el brutosaurio en el agua ¿Está apareciendo? Acaba... Bueno ¿Cómo? ¡Acaba de morir! Porque me acaba de dejar aquí la escama ¡Mire eso! Escama de brutosaurio Mito confirmado Para este mito vamos a comprobar si los brutosaurios tienen daño de caída Para ello hemos construido esta plataforma de aquí en el cielo Ahí está Subimos, subimos, subimos Hemos hecho esta plataforma y lo que tendremos que hacer será spawnear un brutosaurio aquí Va a aparecer y en cuanto aparezca rompo la escalera Ahí lo tenemos Rompemos la escalera ¡Cuidado, creatives! ¡No! ¿Cómo? ¿Que se ha salvado? Tiene que ser una broma Vale, lo tengo Ahí está Vale, hay que romper la escalera ¿Se ha caído? ¿Se cae? ¿Se muere? ¡Se muere, chicos! ¡Confirmado, chicos! Los brutosaurios tienen daño de caída Vamos a comprobar qué sucede cuando dormimos y estamos en el aire Necesitaremos un cimiento dinámico Por supuesto, le tendremos que poner una cama Y le voy a poner un globo ¿Vale? Así que voy a quedarme aquí ¡Tres, dos, uno! ¡Oye, me estoy elevando! ¡Me estoy elevando! Vale, le doy a asignar cama Mi cama Y duermo Ahora mismo, chavales Estoy durmiendo en las alturas de Lego Fortnite Y la cosa es Si yo muero ahora ¿Spauneo en el aire? ¿O no spawneo en el aire? Salto A ver Acabo de morirme ¡Y mito confirmado, chicos! ¡Spauneamos en el aire! ¡Listo! Estoy como flotando Vale, para este mito Tengo que comprobar Si le peto el globo Con una flecha Se muere ¡No! ¡Mancho, tu madre! Chicos ¡Mito confirmado, chicos! Dicen que en el pico De la montaña más alta De cada servidor Tenemos un cofre secreto Así que Vamos con el chupete, chicos Vale Se ve que hay arriba un cofre Todavía no lo he visto ¿Estoy demasiado alto? ¡Eh! ¡Sí que hay! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¿Esto es un cofre secreto? ¿Qué basura es esta? Mito confirmado, chicos Para este mito Vamos a comprobar Si en las zonas Donde hace demasiado frío, chicos La hamburguesa Nos puede salvar Y ahora, estando aquí, chicos Me tomo la hamburguesa No tiene mucho sentido Que la hamburguesa Me proteja del frío Pero parece ser Que esto es correcto Y hemos pasado De demasiado frío A frío Y además, no solo eso, chicos Sino que nos dan 10 minutos De resistencia al frío Para entrar a estas cuevas Tan peligrosas No está nada Pero que nada mal Chicos, para este mito Vamos a comprobar Si los caparazones, gente Los podemos aguantar Con el escudo ¿Veis? Aquí ha aparecido uno Va a venir rodando Viene rodando Chicos Como habéis visto El escudo le frena Le aguantamos con el escudo Oink Y ahora con el pico Lo rematamos Facilito Mito comprobado Para este mito Comprobaremos Si podemos encantar Las armas Una vez alcanzamos El nivel épico De las armas Como en este caso El pico y la ballesta Podremos crear Esta mesa de esencias La creamos por aquí, chicos Le damos a mesa de esencias Y como estáis viendo, chicos Podemos poner el pico Una esencia de salud Y esencia de vida útil Eh... Esto creo que va a estar chetado Y cada arma Tiene tres espacios Así que, mito confirmado Podemos, chicos Encantar las armas Para este mito Vamos a comprobar Si nos podemos hacer Amigo de los lobos Como veis Los lobos Son estas criaturitas Que vienen aquí Y que vendrán a atacarnos Pero si le tiro una chuleta ¿Se hará mi amigo? Vamos a soltarle Una chuletita Y a ver si se hace mi amigo ¿Se la come? Hola, lobito ¿Quieres ser mi amigo? ¡Se la ha comido! Se ha comido la chuleta Pero sigue siendo mi enemigo No funciona, chicos Se come la carne Pero no quiere ser mi amigo, tío Para este mito Vamos a comprobar Si cuando mueres Puedes dejar más de una mochila En el suelo Es decir Lo que vamos a hacer Va a ser construir Una escalera Lo suficientemente alta Como para morir Nos tiramos Saltamos al vacío Ouch Y acabamos de dejar La primera mochila Y vamos a ver Si cuando me tire Desaparece la mochila anterior Vale, acabo de morir Ahora mismo hay dos mochilas Y mito confirmado, chicos Como estáis viendo Tengo las dos mochilas Disponibles por aquí Para este mito Vamos a comprobar Si podemos recoger materiales Pero simplemente con un suelo Para ello Simplemente construiremos Un suelo dinámico Y lo iremos empujando Supuestamente Esto tiene que picarme materiales A ver Vale Este árbol no me lo rompe A ver este otro Vamos, vamos, vamos Me lo acabo de romper Mira Hay ciertas partes del mapa Que sí que me las lootea Así que mito comprobado Para este mito Vamos a comprobar Si podemos llevar Dos antorchas Al mismo tiempo Como veis ahora mismo Yo llevo una antorcha En la mano izquierda Y lo que comprobaremos Es si puedo llevar Dos a la vez A ver, en este caso Lo que tendríamos que hacer Sería darle a la Y Para dividir Y dividiremos En otro bloque de antorchas Entonces me equipo La antorcha Aquí también Y a ver Llevo una No me lo puedo creer Mito confirmado, chicos Se pueden llevar Dos antorchas Para este mito Vamos a confirmar Si estos globos de aquí Pueden elevar Una casa Para ello Vamos a construir Esta casita Justo por aquí Vale, ya tenemos La casa construida Vamos a ver Si poniéndole globos Podemos hacer que se eleve Llevamos tres globitos puestos Vale, yo creo que tenemos Suficientes Ahora lo que tenemos Que hacer, chicos Para que se eleve la casa Es destruir este suelo Vamos a ello Vale, perfecto Creo que si ponemos globo Ahora se eleva seguro, eh Estamos volando Miren la casa No me lo puedo creer Mito confirmado, chavales Mirad la casa Mito confirmado Mirad, la hemos puesto ahí La casa Y miren dónde está Para el siguiente mito Vamos a comprobar Si podemos destruir Una casa completa Solo con barriles de dinamita Para ello Me tendré que equipar Los barriles de dinamita Y hacer un camino entero Desde la casa Dinamita por aquí Dinamita Más dinamita Madre mía La explosión de esto Va a ser muy épica, eh Vale, listo Ya tenemos la casa completada Creo que hay dinamita Más que suficiente Para darle a toda la casa Así que Vamos a comprobarlo Tres Dos Uno Cogemos el barril Lo tiramos Cuidado que va ¡No! ¡Está explotando todo! ¡Eh! ¡Me dices! ¡Me dices! ¡No, no, no, no! No me lo puedo creer Mito confirmado ¿Qué ha sido esto? Hay un mito que nos dice Que podemos construir Coches en Lego Fortnite Para ello necesitaremos, gente Un cimiento dinámico La voy a colocar Justamente Aquí, chicos Y tendremos que colocarle Pues unas cuantas ruedas Digamos Vale, le colocamos Cuatro ruedas Y ahora le colocaremos Pues propulsores Le he puesto como Tres propulsores aquí Me voy a subir encima Colocamos el interruptor A ver ¿Lo activo? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Mito confirmado! Sí que podemos hacer coches En Lego Fortnite Madre mía, madre mía ¡Qué locura! Para este mito Vamos a comprobar Si los Brutosaurios Se pelean entre ellos Para ello Lanzamos un Brutosaurio Por aquí Y voy a lanzar justo Otro por allá Vamos a ver Si entre ellos Se pelean No Parece ser que no Mito desmentido Los Brutosaurios No se pelean entre ellos Chicos Hubiese estado guapo La verdad Para este mito Vamos a comprobar A ver si pueden Hargan un Brutosaurio Para este mito Comprobaremos Si podemos morir De hambre El circulito Al lado de la skin Nos marca El hambre que tenemos Y bueno Todos los corazones Es nuestra vida Una eternidad Más tarde ¡Me dio! ¡Me queda un cuarto solo! ¡Un cuarto de corazón! Empieza a sonar un sonido Un poco raro ¿Me muero? No me muero ¡No! Sí que podemos morir De hambre Mito confirmado Para este mito Vamos a comprobar Si podemos coger Estas rocas ¿Vale? Lo único que tenemos Que hacer chicos Es picar la roca La habremos dividido Y ahora esta roca chiquita La puedes coger Con la mano Voy a ver si puedo Conseguir la fleximadera Con la roca pequeña ¡Oh! Mito confirmado Sí que podemos lanzar la roca Y lutear con ella Chicos Bueno chicos Para este mito Necesitamos una guindilla Y vamos a comprobar Si los pollos Comen guindillas A ver ¿Se la come? ¿Se la come? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que se está comiendo La guindilla? ¡Es el pollo! ¡Que se ha comido la guindilla! No me lo puedo creer Un mito confirmado Hay un mito Que nos dice Que los mapas De Lego Fortnite No son infinitos Sino que tienen un límite Así que vamos a comprobarlo Para ello Tendremos que volar Durante mucho tiempo Miren todo lo que llevo recorrido En línea recta Vale chicos Hemos llegado a la zona Donde solo hay mar Supuestamente Esto es el principio del fin Miren Estoy en medio del mar Y no acaba nunca ¡Eh! He llegado al límite Límite No puedo seguir No me deja seguir nadando Fijaos No me deja seguir nadando Mito confirmado Para este mito Vamos a confirmar Si podemos morir ahogados En este caso Estoy en la nada Nadando chavales En la nada De nada De nada Y se me está agotando La energía Está a punto de acabarse La energía Y sí Sí que puedes morir ahogado Chicos Para este mito Vamos a comprobar Chicos Si la pizza Que llevo ahora mismo En mi mano Puede curarnos Toda la vida Eh Hay un mito Que nos dice Que esto es así Me la voy a tomar Siete segundos Te pide Tomarte la pizza Como veis Tengo tres corazones Vamos a ver Cuantos nos suma No me lo puedo creer No me lo creo Es la comida más chetada Sin duda No solo te cura al máximo Sino que te da vida extra De locos la pizza Para este mito Necesitaremos Una hoguera de fuego Chicos Y lo que vamos a comprobar Es si podemos cocinar Carne cruda En la hoguera Simplemente me voy a colocar Por aquí Y voy a soltar Una chuleta de carne Vale Pero voy a intentar Soltarla justo en el medio De la hoguera Soltamos una Vale No me deja soltarla Dentro de la hoguera Eh No Chicos Mito desmentido No podemos cocinar Carne cruda en la hoguera Para este mito Vamos a comprobar Si los aldeanos De nuestro pueblo Bailan Cuando nosotros bailamos Eh A ver Bailamos Si Mito confirmado Todos los aldeanos Del pueblo Se reúnen aquí a bailar Vale En este mito Nos dice Nos dice que podemos duplicar Los materiales Que queramos Simplemente En este caso Por ejemplo Imaginaros Que yo quiero duplicar El material que me dan Por hacer un horno Vale En este caso Nos darían 8 de radiantita Como veis Ahora mismo En mi inventario No hay nada Me subo encima Y tengo que romperlo Y al momento Salirme de la partida Ok Ok Hago así Pi 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 Y me salgo rápido Vamos a ver si funciona A ver Entrando Vamos a ver si ha funcionado Tenemos Tenemos el horno creado Es decir No se ha roto el horno Nos vamos al inventario Y tenemos Los 7 de radiantita Y los 15 lingotes de cobre O sea Que si que funciona Que si yo me pongo aquí Na 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 Increíble bro Vaya trucazo chicos Vaya trucazo Mito confirmado Para este mito Vamos a comprobar Si perdemos Nuestro equipo Cuando morimos Como estáis viendo Yo en equipo Ahora mismo Tenemos Pues unos cuantos Colgantes de salud Y el a la delta Vamos a comprobar Si perdemos Todo el equipo A ver Acabo de morir Ahora si Reaparecemos Y al momento Le doy al inventario Y como veis El equipo se mantiene Así que Mito comprobado No perdemos el equipo Para este mito Comprobaremos Si tenemos A la delta Infinito Como estáis viendo Yo he creado ya Este a la delta Chicos Y ahora vamos a comprobar Si tiene uso infinito Y nos lanzamos Con el a la delta Lo abrimos Y vamos a ver Si tiene uso infinito Chicos Vale En teoría no debe de pasar nada Chicos Cuidado Sigo con el a la delta No Madre mía Madre mía Me he caído al vacío Así que no No es infinito Mito desmentido Hay un mito que me habéis dicho muchos de vosotros Y es Si existen los drops Y amigos Como estáis viendo Si que tenemos drops En lego fortnite Podéis lootearlo Y es como un cofre normal Pero con un poquito de cosas mejoradas Así que mito confirmado Vale chicos Para este mito Vamos a comprobar Si podemos pillar Materiales especiales Como puede ser La radiantita Vamos a intentar Pillar materiales especiales Con dinamita Así que cargamos la dinamita Tiramos mucha dinamita Donde el material Y a ver si nos permite Lootear eso Mito confirmado Chicos Mira Hemos conseguido Radiantita Podremos pillar Obsidiana Con dinamita Mucha 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 dinamita Ahí A ver Que pasa No me lo puedo creer Mito confirmado Si que podemos pillar Obsidiana Con dinamita Para este mito Vamos a comprobar Si morimos Al caer A la lava Así que chavales Vamos a comprobarlo Yo voy a saltar Directamente a la lava Y a ver Si muero Ojo No muero chavales Mito confirmado Mirar Me hace mucho daño Pero no muero Para este mito Vamos a comprobar Si la cascada de lava Nos mata Automáticamente Para ello Necesitaremos construir Unos cuantos bloques Por aquí Y a ver Tres Dos Uno Ojo Mira chavales No me afecta O sea No me afecta nada Estoy aquí dentro De la lava Y no me hace daño Así que Mito comprobado Chicos Para este mito Comprobaremos Si los cactus Nos hacen daño A ver Vamos a comprobarlo Me tengo que chocar Contra el pincho De un cactus Y Ojito Chicos Mito desmentido Los cactus No nos hacen daño Para este mito Chicos Vamos a comprobar Si podemos Recoger materiales Con esta piedra De aquí Simplemente Tendremos que empujarla Un poquito Y como estáis viendo Bueno 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 Mito chicos Comprobado La roca También recolecta materiales Incluso recolecta fleximadera Para este mito Necesitaremos tener El gancho El grappler Bueno ya sabéis Todos los que jugáis a Fortnite Sabéis que es este gancho Y hay un mito que nos dice Que si metemos el gancho En un cofre Se nos regeneran Los usos Ahora mismo me quedan Cinco usos del gancho Así que construyo Un cofre Y tenemos que poner El gancho Justo en el almacenamiento Del cofre Nos salimos del cofre Volvemos a entrar Y tendremos que coger Ese mismo gancho Y a ver si se regenera Mito confirmado Chavales Mira Me quedan nueve usos Otra vez Para este mito Comprobaremos Si nuestros aldeanos Son inmortales Para ello Nos hemos metido En un mapa de supervivencia Y vamos a enfrentarnos A unas cuantas peleas A ver que sucede Cuando el muere Vale 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 Aquí tenemos la primera pelea Chicos Ok Ok Vale Míralo Míralo Está peleando Está peleando Mátalo al aldeano Mira mira Se pelean entre ellos Se pelean entre ellos Ojo al aldeano eh Ojo al aldeano Que se lo ha cargado Increíble el aldeano Chicos vamos No No Ha muerto mi aldeano Chicos Hemos perdido al aldeano Chicos Ha vuelto a aparecer Ahí está El aldeano es inmortal Chicos Mito confirmado Para este mito Vamos a comprobar Si podemos hacer un barco En lego fortnite En primer lugar El cimiento dinámico Le vamos a poner Los propulsores Uno Dos Y otro En el medio Me voy a subir aquí A ver si esto sirve como barco Y ponemos el interruptor Aquí Vale pues Le damos a interactuar Le damos Bueno Que si que funciona como barco No me lo puedo creer Eh Chicos Increíble Mira aquí están los esqueletitos normales En el pecho Le quito 14 Y en la cabeza 28 Ah que si que podemos dar headshot con la ballesta No lo sabía Mito confirmado chicos Para este mito Vamos a comprobar Si existen llamas En lego fortnite Para ello Simplemente tendremos que seguir Esa luz que vemos ahí Que nos aparecerá siempre cerca del poblado Y a ver a donde nos lleva Que aparezca una llama Por favor Mirar Mito confirmado chicos Existen llamas En lego fortnite Hay un mito que nos dice Que si cavamos la tierra Durante mucho rato Al final nos dará Un arma Vamos a comprobarlo Nah chicos Mito desmentido No nos da ningún arma Al cavar la tierra Hay un mito muy curioso Que nos dicen Que si tiramos un huevo Justo al sol Chavales Se nos hará un huevo frito Así que lo vamos a dejar por aquí Lo soltamos el huevo Le está dando plenamente El sol al huevo Y no Gente Mito desmentido Esto es falso Y si te ha gustado el video Y quieres ver Como sobrevivir 100 días A lego fortnite Completando todos los objetivos Te lo dejo por aquí Nos vemos familia Chao Chau 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 Chau